Bueno, ayer, como es costumbre cada lunes, el presidente de la República, Luis Sabinader, encabezó esa actividad que se hace al caer la tarde, cuatro y media, cinco de la tarde, y en esta oportunidad, como es cada lunes, se presentaron dos temas. El primero, que es la presentación de una de las actividades que puede presentar el país como logro en los últimos tiempos, y la otra, la sección de preguntas y respuestas. En la de los logros, se presentó a Promesecat, el gran número de nuevas instalaciones que se han construido, la capacidad para distribuir medicina a bajo precio, lo genérico, ese tipo de cosas, y el presidente se hizo acompañar del director de Promesecat, del ministro de Salud, y otros funcionarios de esas instituciones que dieron explicación sobre el trabajo que ellos hacen. Y ya más interesante fue la segunda parte, que es la parte de preguntas y respuestas, porque el presidente se refirió a varios temas. Lo de Danilo, que usted le ha dado seguimiento. Sí, yo quería hablarle de eso, de manera marginal, así, porque yo sé que... Sí, sí, sí. Mira, déjame decir una cosa. Todo el mundo sabe que el domingo, el presidente dijo, denunció, que el PLD le ofreció una negociación para rehabilitar a Danilo y él mismo. Él dijo que no, porque él respeta las instituciones y respeta la democracia, y quiere dejar un ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ese mismo día, Danilo le respondió. Sí, sí, sí. Y él le dijo, que diga quién, con quién se hizo la negociación. Entonces, ayer, el presidente volvió y respondió, diciendo, vean las declaraciones que yo dije. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Eso no se puede quedar así. Porque... Bueno, entonces... Esa es una acusación... ¿Quién fue quien hizo la negociación? El presidente de la República. Porque Danilo lo está combinando a que diga quién fue. Bueno, eh... No, no, no. Con lo que dijo el presidente... Usted le gusta acomodar mucho las cosas. Con lo que dijo el presidente ayer, es porque él da por cerrado el tema. Ah, pero no es que lo da por cerrado, que tú no pones una denuncia de esa manera. Porque tú le estás quitando, tú estás acusando a un líder de un partido político, que hasta hace poco, poco tiempo, estuvo gobernando por 20 años. Yo pienso que a Danilo no le conviene darle seguimiento. Pero el país necesita saber lo que pasó. Más allá de donde ha llegado. ¿Por qué? Porque quien intentó reelegirse por tercera vez y modificar la constitución, ¿quién fue? Danilo. De eso no cabe la menor duda. Ahora, 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 el tema es que alguien está hablando mentira y nosotros necesitamos saber quién es que está hablando mentira. Entonces... ¿Vamos donde Danilo? Entonces, entonces, no porque Danilo dice que no fue. Danilo dice que no hubo ninguna negociación. No, pero él fue quien intentó reelegirse. Sí, pero el que dijo que se acercaron a él para negociar con él. Yo le creo al presidente. ¿Eh? Yo le creo. Pero yo le creo lo que pasa. Yo le creo igual que usted. Mire, yo, ahí coincidimos. Yo le creo al presidente. Porque las evidencias muestran que Danilo es que está hablando mentira. Lo intentó por lo menos. Ahora, lo que yo quisiera... Y quien tiene impedimento es Danilo, no es Luis. Ahora, lo que yo quisiera saber es quién fue que negoció eso. ¿Quién fue que se le acercó? Yo mañana no se lo digo, porque yo... Averrigüe. Ahora, yo creo que fue Hipólito. Mire, vamos a ver la parte de preguntas y respuestas de la semana. No, pero ha sido un intermediario Hipólito, don Freddy. La pregunta, Jorge. Muchas gracias. Altagracia Ortiz, del periódico Hoy. Lo primero es agradecer... Hola. Lo primero es agradecer la invitación por primera vez a esta actividad tan importante. Al hablar de medicamentos, estamos hablando de un tema altamente complejo. Porque son las terapias, los fármacos que salvan vidas. Sin embargo, mucho más allá de promesa, este es un país que tiene uno de los más altos gastos de bolsillo por medicamento. Presidente, desde el gobierno, ¿qué se puede hacer? Y se me ocurre pensar en la seguridad social para bajar ese gasto de bolsillo tan alto. La gente sabe lo que es la salud cuando le toca ir a una farmacia por cualquiera de las enfermedades, más allá de promesa, porque a promesa va a un segmento de la población. Desde el gobierno, ¿qué se puede hacer? Y aprovechando la oportunidad que me brindan, quisiera hacer una segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver con la atención primaria? Ese nivel donde se resuelve el 70% de los problemas de salud. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ustedes habían hablado de la reforma y unos recursos por ahí para implementarla. Pero, ¿cómo hacer para que los dominicanos puedan acceder desde ese nivel básico? Y tenemos más de 50 años de atraso en el país. Muchas gracias. Sí. Bueno, dos preguntas muy válidas. Lo que podemos hacer desde el gobierno ahora con los medicamentos directamente y de manera más rápida y efectiva, es todo lo que estamos haciendo, gran parte de lo que estamos haciendo aquí. Esto influye a Altagracia en gran parte de la población. Incluso este programa HART, que yo le digo que por favor lo den cada vez más a conocer, como dijo Adolfo, pues le puedo ahorrar entre dos mil o más dinero. Si es dos mil solamente en la farmacia del pueblo. Incrementando la farmacia del pueblo, estamos impactando según los datos que ellos tienen a cinco millones, es bastante. Ahora, yo sí creo también que esos son de los temas que quedan pendientes en la ley de seguridad social. Eso queda pendiente. Pero en esa ley de seguridad social, y también ahí tiene que ver también la atención primaria, que tiene también, además de mejorar las condiciones y disminuir los gastos de bolsillo, ese es un tema también que el país tiene que ponerse en consenso. Ahí tiene que haber también mayor aporte de cada sector. Y en el caso de la atención primaria, nosotros teníamos preparado una inversión importante de recursos provenientes de la reforma. Vamos a seguir avanzando. Hemos avanzado, obviamente yo mismo no me siento lo suficientemente contento con el avance. Tenemos que avanzar mucho más. Y yo estoy de acuerdo contigo que la atención primaria es la base del sistema de salud. Y tenemos muchas ideas que van a ser, que la vamos a implementar en los próximos meses, que va a llevar más eficiencia y va a extender hasta donde podemos la atención primaria. Presidente, quisiera agregar que también se aumentó de 8 mil a 12 mil pesos la cobertura de los medicamentos. Se aumentó de un millón a dos millones de coberturas también. Sí, eso es correcto. Es una cosa importante que se han hecho. Otra cosa importantísima, Altagracia, bienvenida, es que la inclusión, presidente, de 101 medicamentos al catálogo básico de medicamentos esenciales, que no estaban anteriormente, es esencial porque ya la seguridad tiene que cubrirlo obligatoriamente. Son medicamentos que no estaban anteriormente. Y nosotros hace meses incluimos nuevos medicamentos de alta calidad, que ya obligatoriamente la seguridad social tiene que cubrir. Y eso disminuye casi un 45% la incidencia de los costos de esos medicamentos para esos pacientes. Como dijo el señor presidente, la inversión de más de 500 millones de pesos en el programa Más Salud y Más Esperanza de Vida reduce altamente el costo, el gasto del bolsillo. Pero además, el señor presidente está trabajando en una solución integral, que es transporte, todo lo demás que reduzca el gasto del bolsillo de las personas, para que los medicamentos lleguen más fáciles. En cuanto a la atención primaria, que es la visión más importante de salud para el gobierno, para salud pública, ustedes me han oído hablar repetidamente de esto, nosotros vamos a trabajar intensamente. La firma de nosotros en Estados Unidos, como país líder de la Alianza por la Atención Primaria en Salud, único país en el mundo que firmó esta alianza hace unos días, nos compromete a mejorar la atención primaria, que va a ser la forma, como tú dijiste, de reducir en más de un 70% los gastos de salud. Poco a poco, nosotros vamos a empezar ahora mismo, como tú dijiste, con una campaña masiva en tres meses de diseminación por todo el país de lo que es atención primaria, para que el público entienda que atención primaria no es algo, es algo esencial. Y vamos a identificar todos los centros de atención primaria como si fuera un branding, que la gente sepa dónde ir a su atención primaria, identificar sus puntos, conectarlos a su sitio de atención primaria. Y poco a poco ir logrando que esa sea la puerta de entrada al sistema de atención de salud, para que los recursos nos den, para nosotros poder atender, destinar más recursos para alto costo, destinar más recursos para asistencia y demás. Con esos pasos que no estamos haciendo, y en estos dos años los pasos que vamos a implementar rápidamente, atención primaria, salud escolar, importante, salud laboral, también que vamos a ir implementando, la atención primaria va a reducir masivamente el gasto de bolsillo de las personas. Pues como también Altagracia, además no solamente, como dice Víctor, la entrada al sistema, sino da la sostenibilidad al sistema. Porque también, pues elimina la cantidad de visitas a los hospitales, lo descongestiona, y sabemos, y estamos trabajando, y vamos a seguir, hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Buenas tardes, gracias por la invitación. Le felicito, señor presidente, por haber puesto la mirada en este programa tan importante como es Alto Costo, y que tanto preocupa. Pero quiero preguntarle, no me presenté, soy de Alistin Diario, quiero preguntarle qué mecanismos eficientes van a implementar para regular dos situaciones que son las que más preocupan de este programa a la población, es el acceso, porque sabemos que hay lista de espera, y Adolfo lo citó ahorita, pero también la constancia en la entrega de los medicamentos. Y le voy a hacer la historia de un paciente, señor presidente. Es un paciente con cáncer de páncreas, él está, pertenece al programa desde el 2021, pero este año resulta que desde abril, mayo, junio, julio, agosto, no le entregaron los medicamentos, porque cuando iba decía que no había disponibilidad de la molécula, se lo entregaron ahora, a partir de septiembre, empezaron de nuevo. Pero todos aquí sabemos lo que implica para un paciente llegar tarde al tratamiento, y luego que se le suspenda por algún tiempo, lo que afecta no solamente su calidad de vida, sino incluso su vida misma. Entonces, un poquito ver cómo se va a eficientizar, un poquito sabemos las dificultades de presupuesto, que es infinito, que se puede hacer en ese sentido, y no quiero desaprovechar la oportunidad, que estoy aquí por primera vez, como dijo Altagracia, para plantearle también otra preocupación que es acuciante, y que angustia muchísimo a las familias dominicanas, y que le afecta no solamente desde el punto de vista económico, sino también emocional, y son las condiciones de salud mental. Sabemos que el costo en los tratamientos y el costo de la asistencia médica son una de las causas principales que hacen que se abandone, que se abandone no solo el tratamiento, sino que se abandone a los pacientes, de parte de las familias. Entonces, quería preguntarle, señor presidente, si habrá dentro de este programa de alto costo algún capítulo, sé que hay algunas moléculas que se cubren con este programa, algún capítulo que pueda dársele esta atención integral a los pacientes, en ambos lados, en medicamentos y en atención, y si es así mismo, retomo el tema de la atención primaria, si ya podríamos llevar esa asistencia médica comunitaria en salud mental, para ir disminuyendo la cantidad de pacientes crónicos. Muchas gracias. Y vamos a pasar por el acceso. Sí, lo primero, presidente, que debemos destacar es que el mayor comprador en la República Dominicana de medicamentos de alto costo es el gobierno. Los volúmenes que maneja el gobierno no están disponibles para el sector privado. Por tanto, muchos de estos medicamentos, los laboratorios, las casas farmacéuticas, porque todos los medicamentos de alto costo son importados, no son fabricados en el país, no están disponibles, digamos que en inventario, esperando que alguien vaya a comprarlos, sino que los suplidores salen a comprar esos medicamentos una vez ya son adjudicados en los procesos de licitación pública nacional a través de PROMESECAL. Por tanto, hay, digamos, un trámite, un tiempo, y nosotros estamos trabajando de manera coordinada con la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo para recibir los requerimientos en el tiempo oportuno. De hecho, en este año 2024 ha sido así. Estamos lanzando las licitaciones con suficiente antelación, garantizando también los inventarios de seguridad para que cuando entren los nuevos medicamentos todavía tengamos un inventario disponible para atender a esos pacientes, pero lamentablemente puede darse el caso, como el que usted citaba, Doris, de que algunos medicamentos el proveedor no lo tenga disponible, porque también son cuotas que se establecen para la República Dominicana, que se establecen, digamos, de manera regional. O sea, las farmacéuticas globales establecen una cuota para Latinoamérica, de eso hay una subcuota para la República Dominicana, y dependerá entonces del momento en el cual entramos nosotros a comprar que esté la disponibilidad total de esos medicamentos para ser entregados en nuestro país. O sea, es una logística compleja. Ahora, a pesar de eso, le puedo garantizar que durante el año 2024 el programa ha estado abastecido, hemos estado entregando los medicamentos en tiempo, y siento que hemos mejorado infinitamente. Si comparamos unos años atrás y lo vemos en tiempo precedente, hemos avanzado. Todavía queda un espacio, pero seguimos avanzando. Y además también, con el tema de la lista de espera, es que algunos de estos medicamentos, presidente, no están cubiertos por la seguridad social. Son 113 moléculas, de las cuales aproximadamente la mitad están en la seguridad social, la otra mitad solamente está en el programa de medicamentos de alto costo, y entonces eso genera una presión en el programa, que si esa enfermedad y ese medicamento que va orientado a esa enfermedad, esa línea está llena, para que un paciente que esté en lista de espera pueda entrar, tiene que ser sobre la base de que alguien haya completado su tratamiento, o que desgraciadamente, desafortunadamente, alguien fallezca, y se pueda hacer sustitución uno por uno. Pero hay algunos de esos medicamentos que no están, entonces, a la seguridad social. Entonces, una de las cosas que hemos trabajado, y en efecto ha ocurrido así en este periodo de gobierno, es ir entrando a alguno de estos medicamentos, al catálogo de la seguridad social, para descongestionar un poco el programa, y permitir entonces que los pacientes puedan recibir, sin esas tediosas listas de espera, que sabemos que se producen, pero que también sabemos que han disminuido, de manera sustancial, sobre todo en este año 2024. Y yo quiero añadir también, que no ha habido problema de presupuesto, lo que puede haber es problema de logística, pero el presupuesto está ahí. Y lo que voy a decir, no digo que sea este caso, pero nosotros en el Consejo de Gestión, que evaluamos toda la gestión presidencial en todas las áreas, en un momento mandamos a hacer varias evaluaciones, y varias, incluso encuestas de calidad, con algunos de los miembros de, algunos de los pacientes de alto costo. Y sucede también, repito, no es este caso, que no lo conozco, que muchas veces los médicos les daban una marca específica, y en el caso de alto costo, tenía el mismo medicamento, pero genérico. Entonces, el paciente no estaba, y quería esperar la marca que el médico determinaba. No estamos, y creo que eso es algo que tenemos que educar, porque eso nos va a ayudar muchísimo a disminuir el costo y aumentar la cantidad de personas que podemos atender. Y si muchos médicos, pues, pueden acceder a medicamentos genéricos. Sobre el tema de la salud mental, Víctor. Bueno, presidente, mire. ¡Suscríbete al canal!